Ante la decisión de desaparecer el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de Defensa Nacional alista y a los mecanismos para absorber a los más de 8 mil elementos que forman parte de este cuerpo castrense encargado, hasta hoy, de la seguridad del Presidente de la República, su familia y funcionarios federales. Altos mandos de la Sedena comentaron que el titular Salvador Cienfuegos y el jefe de Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda Moreno, se encuentran elaborando el protocolo para que el 30 de noviembre desaparezca como tal el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardias Presidenciales. La Sedena estará a disposición de la Presidencia de la República para definir si en la gestión de Andrés Manuel López Obrador seguirán siendo los responsables de la seguridad de por lo menos los presidentes, jefe de Estado y ministros que visiten el país.